Les hablamos ahora de un proyecto. Su nombre, Valovitis. Su objetivo es estudiar las variedades raras de uva y ofertar al sector vitivinícola especies autóctonas. Andorra y Francia también se han sumado al proyecto con la elaboración de un banco de ADN de las distintas vides. Estas que ven no son viñas al uso. Aquí se cultivan variedades minoritarias. Muchas de ellas solo pueden encontrarse en Aragón. Es una variedad tinta de origen 100% aragonés. Es una variedad que tenemos mucho interés y estamos muy ilusionados que algún día pueda haber hectáreas de cultivo en las deos aragonesas. Es solo una de las muchas clases de uva que investiga el proyecto europeo Valovitis. Poder ofertar al sector variedades autóctonas que responden, creemos que hoy día responden mucho a la necesidad del sector teniendo en cuenta cuestiones como el cambio climático. En bodegas piloto como esta se evalúa el potencial agronómico y enológico de variedades raras que en un futuro pueden comercializarse. Para conocer los diferentes tipos de frutos existe un banco de geoplasma con todas las variedades aragonesas. Variedades que a lo mejor hace 50 años no tenían interés para el viticultor hoy sí que lo pueden tener. Y aquellas que nos parecen adecuadas son las que intentaremos llevar hasta el viticultor y el resto seguirá estudiando así conservadas porque a lo mejor dentro de 50 años sí que son útiles. Ya hay bodegas interesadas en variedades autóctonas nacidas de este proyecto. Gracias por ver el video.